Una pichona pinta, la cogí con el cortico, esta fue como la número 4, abiertica si la cogí con el cajoná Ahora si van a ver poder verle al cortico en acción, al eléctrico, a todo el mundo, ahora si puedo poner video ya Esa píntica Un anillo de balón a la grona 2012, pero no tiene nombre ni número ni nada Pero los dueños no aparecen nunca ¡Gracias!